¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y bienvenidos al nuevo set del canal. Para los que me siguen por Instagram, y si no lo has hecho, pues deberías, te lo dejo aquí abajo en la descripción, vieron que hace un par de semanas di un par de pistas que estaba haciendo unos cambios en el estudio. Desde ese momento muchas personas empezaron a preguntarme, oye, ¿cuándo inicia el setup en el canal? ¿Cuándo aparece? Porque todavía quedaba un video en el estudio anterior. Así que, aquí está, lo estamos estrenando, y en este video vamos a hablar de esas excusas que damos muchas veces para iniciar o para continuar un canal de YouTube. Sé que muchos ahorita estarán como que, o sea, ¿qué excusas vas a tener tú con ese estudio tan lindo y pues todo lo que tienes para trabajar? Y si bien, pues sí, tengo varias cosas para poder trabajar, y ojo, que siento que todavía me faltan muchas, pero esas son excusas, este canal no inició así. De hecho, inició muy, muy lejos de verse así. Para los que son de los primeros, primeros suscriptores de este canal, y les estoy hablando que posiblemente los primeros 20 suscriptores de este canal saben cómo inició, porque vieron ese primer video, todo aquel que lo ha visto se da cuenta de una evolución enorme en el canal. Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek, y bienvenidos al inicio, literal, el inicio, inicio de esto, llamado Melek Raw. Una evolución que va en calidad y en imagen, más no en actitud. La actitud no cambia porque desde el día uno les he tratado de meter todo el empeño y todo el cariño a este canal. Y busco también que las personas sientan esa emoción que siento yo cuando hablo de cámaras, cuando hablo de fotografía, de video, etc. Así que, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuál fue la evolución? Bueno, mejoró el audio, mejoró la imagen, la cámara cambió, cambié de marca, todo eso está documentado en el canal, lo pueden ver en videos antiguos. Cambió la iluminación, pues sí, tengo ahora varias cosas, pero desde que subí el primer video nunca puse la excusa de no voy a seguir haciendo videos porque me faltan cosas. Es cierto que todas esas cosas lo ayudan a uno y son herramientas que uno puede sacarle mucho provecho. Pero las cosas más importantes son el mensaje que quieras comunicar y la forma en la que lo hagas. Así que si tú estás iniciando un canal de YouTube o ya tienes uno que ha subido un par de cosas, pero lo tienes abandonado porque sientes que te falta esto, aquello, etc. No busques más excusas. Empieza con lo que tienes, porque lo que tienes es suficiente para iniciar. Ah, no tengo cámara, tienes celular. No tengo micrófono, el micrófono del celular. No es el mejor, pero te da un mecanismo para poder comunicar tu mensaje. Así que manos a la obra. Si tienes algo en mente, empieza a escribirlo, empieza a crear ese guión y empieza a sacar videos en YouTube. Bueno, lo he mencionado todo en YouTube porque es la plataforma en la que estamos, en la plataforma en la que yo me manejo. Pero igual funciona para TikTok, para Instagram, para Facebook, para lo que sea en que quieras subir videos. Aplica para todo el que quiera crear. Con esto terminamos el video. Como ven, súper corto. Era más bien, pues, para comunicarles ese mensaje porque me quedo pensando, oye, cambió bastante, bastante el canal desde el video 1 hasta la fecha. Dejando a un lado atrás todo eso, díganme qué les parece este cuadro. Todavía no estoy seguro de cómo voy a ubicar la cámara. Así que en los próximos videos van a estar viendo cómo, pues, iré probando. Me gusta bastante cómo se ve, pero de todas formas quiero saber abajo en sus comentarios qué les parece. Y si tú eres de los que está haciendo un canal y ahora sí va a ponerse las pilas, también déjalo abajo. Di, hey, visiten mi canal, voy a hablar de tal. Pones el tema principal de tu canal y seguro que me daré una vuelta por allá para checarlo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, darle un like y compartirlo. No busques excusas, solo crea. No busques excusas. 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 No busques excusas.